La ONG del chef José Andrés, llamada World Central Kitchen, ha entregado este sábado su comida un millón en España y para conmemorarlo ha realizado un acto simbólico con muchos de los chefs que han colaborado en la iniciativa solidaria Chefs for Spain. Según ha explicado una de las organizadoras de este movimiento, World Central Kitchen ha repartido una media de 475 comidas diarias. Pues empezamos porque vimos que había muchísima necesidad de personas mayores, sobre todo al principio que no podían salir de casa para hacer las compras pero a medida que iban pasando los días nos dimos cuenta de que había otra necesidad más y eran personas que no estaban trabajando o estaban en una situación vulnerable y que no tenían ni siquiera para comer aunque pudieran hacer la compra. Casi dos meses después de su ranque en España, la ONG del chef José Andrés sigue operando en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Huelva, Cádiz, Jaén y Málaga. Desde el comienzo de la crisis, el número de comidas que entrega la ONG va en aumento y solo en Madrid se están entregando 20.000 diarias. Pues sí, porque mi situación da la calidad que me viene muy bien, muy bien. La dedicación que ellos han tenido y que están teniendo, pues ha sido maravillosa. Actualmente se han fusionado equipos de cocinas en los espacios que son más grandes y que tienen mayor capacidad y la intención es buscar la fórmula para continuar dando apoyo a esta situación en el país. Todos los alimentos para elaborar los platos están pagados por la organización World Central Kitchen. Además, se reciben donaciones puntuales de algunos proveedores de alimentos, así como de bancos de alimentos de diferentes provincias e incluso de Macro, el proveedor de alimentos de referencia en el sector hotelero.